Aquí estamos, si acabamos de decidir, empezamos así. Básicamente. ¿Qué hacemos aquí un domingo a las 3 de la tarde? Que me has sacado de la comida, de la paella... No, por cierto, no he comido paella, he comido... Pero régimen. Pues nada, te voy a dar coraje. Yo me he comido un cachorro, cachopo así de grande. Ah, sí, lo he oído que estaba ahí. O sea, a ver, que me has sentado, vamos, que para echarme un siestorro ahora... La sacamos frente. La sacamos frente. ¿Qué hacemos el domingo en el Golfo Blanco? Pues nada, celebrando la cuarta prueba de la Liga de Principiantes. Esta cuarta prueba la hemos tenido que hacer en dos días. Porque, bueno, estábamos limitados en el campo y horarios de sol. Y la estábamos haciendo como máximo 36. Y en la última vez, pues tuvimos problemas que hubo gente que se quedó fuera. Claro. No se quedó fuera al final porque como iba a llover, la pasamos el domingo. Y al final, aunque no podían venir el domingo, se apuntaron los que sí podían venir el domingo. Y al final fueron 36, prácticamente. Y esta vez, pues entre la suma de los dos se han juntado 45. Entre allá y hoy han venido 45. Entonces, creo que ha sido un éxito el poder hacerlo en dos partes, en dos días. A elegir, ¿no? Según le venga mejor a la gente. Y el campo está más desahogado. No es tan, tanta gente en el campo. Que al final, si, por ejemplo, yo qué sé, viene alguien a la vez que quiere salir a jugar un pitch and pass o jugar gol a las cuatro de la tarde, pues puede salir sin ningún problema. Siempre prevaleciendo el turno de, evidentemente, los que están jugando la liguilla. Pero no vamos a hablar solo de eso, pero evidentemente vamos a poner al final del programa unas cuantas declaraciones, ¿no? Exacto. Un poquito de lo que se ha jugado el domingo, porque el sábado era la misma hora y ayer no vivimos. No, porque ya sabéis que hubo un problema luego, porque teníamos una cosa después y ya no aparecimos. Pero vamos, con eso yo creo que se llevan una idea. Sí. Toda nuestra gente se lleva una idea muy clara de lo que se está haciendo. ¿Son todos de Handicap? Bueno, hay Sin Handicap, que tienen la licencia, que se la hemos dado ahora a través de una promoción de la aceleración española que hay. Que de septiembre hasta final de año es gratuita la licencia Sin Handicap. Luego hay una categoría, que es quinta categoría masculina y otra quinta categoría femenina, que es de Handicap 26,5 hasta 36. Y luego cuarta categoría mixta, que es de 18,6 creo que es, la cuarta categoría a 26,4. Es que va al Máster de Augusta breve, ¿no? Ya mismo, y algunos que han bajado directamente a cuarta, o sea que… Número cuarto. Número uno. Yo te reconozco, te sigo, no me acuerdo. Y me voy a Madrid. Esto. No, no, sigue, sigue. No, no, eso, que la gente un poquito, la idea es el que vayan cambiando de categoría, de hecho es trimestral la liga, no va a ser anual todo el año, sino para la idea es que ahora en invierno haces otra liga de invierno. Y esa gente que se ha mejorado, porque todas estas competiciones se procesan, se pasan a la FEDE para que se pueda mejorar el Handicap y bajar el Handicap. O subir, o subir, ¿vale? Y de esa manera, para el curso que viene, pues algunos habrán bajado de categoría, incluso otros, por lo mejor, han subido categoría. Entonces, de esa manera, pues el jugador nota un poquito más esa progresión de un año para otro, de un curso para otro. Bueno, y vamos a hacer también en el programa una serie de cosas que todavía no sabemos, pero eso lo grabaremos mañana. Así que ya veremos qué es lo que grabamos mañana. Tenemos varias ideas, pero tampoco se lo podemos anticipar. Tenemos pendiente una, lo de traerse ahí al lago completamente lleno de agua e intentar que el lago la bote. Le he dicho ya a algunos directivos y le ha parecido bien la idea y al número uno, a nuestro número uno, se lo hemos dicho, dice que se apunta. Hombre, ¿cómo no se va a apuntar? Pues a lo mejor lo sacamos de este programa, vete tú a saber. También tenemos el... O lo hacemos nosotros ahora, si quieres. Sí, ahora. ¿Te atreves? Sí, yo sí. También tenemos el fitting de Wilson, que está al final, donde estuvieron un montón de gente. Miraron a probar material de Wilson, ocho o nueve personas. Algunos se quedan alucinados porque simplemente, que es lo que yo digo, de lo bueno es probar unos palos. Da igual la marca, pero probar el material antes de. ¿Por qué? Porque había gente que tenía una varilla, tal, yo quiero regula, tal, bien. Ahora la apana y la bola te sale baja. Y ahora te dan una varilla, regula, en vez de 95 gramos te la dan de 80 y ahora levantas la bola. Y ahora dices, pa, te voy a dar esta cara del palo que tiene dos grados menos de los estándar. Y ahora vas a la bola recta y ya no se te abra al final, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, esas cosas son las buenas que yo recomiendo a todo el mundo, independientemente, pues bueno, como bien sabes, ¿no? La marca mía es Wilson, principalmente la tienda, pero que ya estamos incorporando a otras marcas. Que eso es bueno también para la gente, que la gente pruebe el material que se va a comprar. Porque ahora una inversión considero importante, que te va a gastar en seguida 700, 800 o 1.000 euros un juego de palos, para que ahora no sea tu palo. Entonces... Vi una cosa curiosa que no te lo pregunté sobre la marcha y tampoco se lo pregunté a Jorge Aquerón. Que había un palo 24, seguro que es un shipping, que solo lo tiene Wilson. Es un palo 24 que son los grados. Son los grados de inclinación que ya se está llevando mucho en el Tour. Están usando mucho el de 18, 19, 20. Es un poquito como un hierro 2, un hierro 3, que te hace que la bola salga mucho más tendida. Y no hace mucho más fácil el pegar la bola, más tendida contra el aire un poquito. Pues no, no es un shipping, ¿eh? Menos mal que lo he corregido. Pues ya sabemos lo que es, un hierro 2 tendido. Vale. Pues ya saben, empezamos ahora. Vamos a ver qué es lo que tenemos. A ver qué es lo que pasa. Volvemos ahora. Venga. Chao. Chao. Pues aquí estamos. Al final ya sabemos lo que queríamos hacer, jugar al pitch and bat, ¿verdad? ¿Qué nos vas a contar? Cómo lo estábamos hablando antes de empezar, ¿no? La importancia que tiene esto del pitch and bat, que no lo hacemos tanto. Y luego, finalmente, el juego del golf está ahí. Está ahí. En el juego corto y en el pato. Correcto. Está de 120 metros para abajo. Claro. Que puede decir que está el éxito al final un poco a hacer poca. El pitch and bat nos da mucho eso. Y yo hago mucho hincapié sobre todo con los que empiezan. Incluso cuando ya llevan tiempo, valoran mucho. Es decir, joder, es que de 100 metros para abajo cojo gris. Eso te va a evitar el aprochar que tengas unas condiciones complicadas o caes en un bánker. Si tú controlas muy bien la distancia de 100 metros, 120 metros para abajo, las probabilidades de que hagas poca son mucho mayores. Claro, claro. Es cierto que hay que trabajar un poquito más el pat, porque bueno, siempre no se deja cerca del hoyo, se deja un poco más lejos. Pero bueno, al final buscamos esos dos pat que hemos dicho otras veces y se pueden hacer pocas así. El pitch and bat... ¡Ay! Me ha caído una bellota en el dedo gordo y me ha hecho un puré. Parece que ha caído una bola con la bellota. Pero sí, el pitch and bat para mí es algo que deben incorporar todos los campos en su recorrido de gol. Que tienen que incorporar a los principiantes para luego conseguir eso. Que cuando pasen a lo que es el gol, por esa distancia, la tengan bien controladita. Sí, yo creo que es básico. Yo he visto en algunos campos incluso que hay una opción de naranjas. Que realmente es un pitch and bat falso de donde sales y puedes salir de ahí. Y yo creo que es una buena manera de hacer el tema. Es una buena manera, exacto. Jugando el campo grande. Y yo voy a comentar una cosa que es lo que me pasaba a mí al principio. Y ahora que he vuelto a jugar y como estoy jugando mal. Yo antes básicamente estaba a 120 metros, 100 metros, en un par 3. Bueno, en un par 3 estaba en el hoyo. En un par 4, en un par 5 en el tercer golpe. Pero ahora estoy a 150 metros. Con lo cual eso también hay que tenerlo presente. Los 150 metros en adelante, que yo creo que es más, para un handicap medio-alto, va por ahí. Bueno, un handicap medio-bajo sí que tiene que trabajar mucho. Esa distancia también de 150 metros. Porque bueno, los pares 4 cuando son los campos un poco largos, esa distancia es importante. Y luego los de 100 metros para abajo, pues muchas veces de drive te quedas a esa distancia, ¿no? Sí. Luego el amateur, de handicap medio-alto, de 2 no suele, entre comillas, llegar a green en un par 4. ¿Para qué se queda? A 100, 80, 90. Y ahí está. Y ahí está lo que te ayuda el pitch and pass. Allá me lo decía nuestro amigo Jorge, que estuvo jugando gol, que le gusta salir los fines de semana con los amiguetes a jugar gol. Y lo decía, dice, es que a 100, 100, 100 pocos metros, más o menos, es green. Sí. Y los otros que jugaban, que no juegan tanto pitch and pass, por no decir que no juegan pitch and pass. Claro. Me dijeron, joder, Jorge, es que macho, de 100 metros, green. Eso ayuda mucho, evidentemente. Ayuda, ayuda, ayuda mucho. Tú te has traído bolas nuevas y tí de invierno, ¿no? Que le llaman tí de invierno. Esto nosotros lo llamamos cachaparra. Ah, bueno, eso es más. Un hombre mucho más técnico y profesional. Nació, pues bueno, de un chavalín aquí con su abuelo, ¿vale? Y le dio por decir, hazme la cachaparra. Y ahí se ha quedado. Y al final, pues ahí se ha quedado y la verdad que cuando ha ido el chaval a jugar los pequeños circuitos, algunos han dicho, hazme la cachaparra. Se ha quedado con cachaparra. Al final no deben de ser cuatro tí de goma, ¿vale? Con diferentes alturas. Vamos a abrirlo. Que yo en la tienda lo uso, lo tengo habitualmente. Y intento no quedarme sin él porque es algo muy usual y muy bueno, ¿vale? Tiene una altura más alta para un drive, o para una maderita, un híbrido. Y el que se usa habitualmente para el pitch and pass, para un hierro, un wedge, pues que es más bajito de todo. Antes la prueba que hemos hecho, para conectar un poquito, para no salir muy frío ahora. Has visto que hemos puesto un poquito tí y el spin que ha hecho la bola simplemente contiene tí. Sí, sí. Vale, o sea que es algo... Se le ha caído la cámara. Sí, se le ha caído una mejina la cámara, ¿eh? Un poco más... Como la bellota, ¿eh? Como la bellota, ¿eh? ¡Paca! Vale, y vamos a probar, pues bueno, estas bolas que nos han llegado, de nuestros amigos de Holiday Golf. ¿Cómo es? Bridgestone. 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 Ayer veía el programa que tenemos, que yo les recomiendo que lo vean, con Stefan Schellander. Parece que hablo sueco de toda la vida, de siempre. Pero es que lo puse en Google y me dijo, Stefan Schellander. Y me acuerdo que Stefan me dice, es la primera vez que un español me dice bien el nombre. Y digo, hombre, gracias. El Google es de maravillas. Y hablaba precisamente de las distintas compresiones y lo importante que es eso. Un día tenemos que hablar. Sí. Porque, quiero decir, tú mueves esa bola, pero yo no. Sí, de hecho, has visto, ¿no? El spin que me ha hecho, que se me ha vinido la bola para atrás cinco metros. Yo tengo que jugar con una compresión, aunque voy muy rápido de manos, yo creo que esa no la movería. De todas maneras voy a hacer una prueba. Ahora, como he tirado una, para ver, ¿vale? Nos quedan dos. Vale. La becita, ¿eh? Vamos a entrenar bolas. No, bueno, aquí o en el siguiente hoyo. Esta es la diferencia. Tiger. Firmada por Tiger. Vale. La BX5 Tour. Pues bueno, subo la gracia. Cogemos las cachaparra. A ver, tenemos un, con las cachaparra, tenemos un hoyo de 93 metros y un handicap medio alto, como soy yo ahora, en vez de medio bajo. Jugaría un pitch suavito y yo creo que llegaría bien. O un 9. Sí, yo un, pego un 52, exacto, y espero no tener problemas. A ver si liamos esto y jugamos, ¿no? Venga. Venga. Apartome. Apartote. Pero si tienes que jugar tú, ¿para qué te apartas tú también? No, si las cámaras nos cogen bien. Vuelvo a entrar en plano. Venga, es por eso que te he dicho. ¡Ay, joder! Dios mío, mi vida, el sistema de la cachaparra con el nudo es... Exacto, es que no lo he dado bien de primera hora y ahora se me ha complicado la vida. Bueno, ya está solventado el problema, me voy a apartar para que le pegue y luego voy a probar yo la cachaparra y la bola. Allí están nuestros amigos del submarino, me parece, ¿no, Isidro? Sí, sí. Siempre nos pillan grabando los programas. Bueno, vamos a jugar un poquito a la izquierda del hoyo, de green, ¿vale? Ya que, bueno, viene el aire de izquierda a derecha y vamos a buscar, sobre todo, no golpear el suelo, ¿vale? Para que el palo y la estría del palo hagan lo que tienen que hacer, que para eso están diseñados, ¿vale? Y trabajando tres cuartos de swing y trabajando bien lo que es el deshilo del cuerpo para darle ese buen toque a la bola. Venga, aprovecha que están ahí. Vamos a jugar la parte izquierda y como hace spin, vamos a jugar un poquito largo. Perfecta. No, se te ha ido a la izquierda. Se ha mantenido, pero mira cómo vuelve. En el final del hoyo, ¿no? Sí. Vamos a ver yo. Están estos, pero no creo que les moleste. Ahí. Bueno. Voy. Gracias. Encima tengo la tensión de que me están mirando. Te están viendo 10.000 personas, 20.000 personas, nada más. Joder, te vas a salir y me la vas a dejar más cerca que yo. Míralo. No ha entrado, no ha entrado. Pero mira, también te ha vuelto. Iba también bien. Qué maravilla. No me he movido con mucha rapidez los brazos porque no me atrevía. Pero bien. Bueno, oye, está bien. Está bien. Además iba al trapo. Mucho mejor que tú. Pero vamos. Todo eso, tío. Bueno, la cachaparra. Y nos vamos para allá. Vamos a jugarla y vamos a ver un poquito el approach, el pad. Cómo jugar un tipo de hoyo de estos, ¿no? Que tú eres el rey para ello. Y que además se están agradeciendo porque nos están viendo los programas hasta el final, incluso. Vaya. ¿Verdad? Sí, sí. Está volviendo que nos hacen comentarios del final del programa también. O sea, que es interesante. El otro día me corrí. Así. Porque se conoce que en vez de decir 3 milímetros dije 3 centímetros. Así. Y la diferencia es un poquito. Hay un poquito de diferencia. Volvemos ahora. No se vayan, que seguimos. Hola, ¿te gustaría iniciarte en el mundo del gol? Esta es tu oportunidad. En el Club de Golpozo Blanco y la Academia Gol 86 podrás iniciarte por solo 5 euros. Un curso que está subvencionado por la Real Federación Española de Gol y la Real Federación Andaluza de Gol. Aquí abajo te voy a dejar el enlace que es holagol.es y mi teléfono de WhatsApp que es 678-588-420. Te esperamos. Ah, espero una cosa. Oye, Pepe, ¿tú ves coaching en Gol Radio y Televisión? Sí, claro. Pero lo ves y lo oyes y lo escuchas. Pero no es nada forzado, ¿eh? No, no me mantes la golfe. Gracias. Hasta luego. Chao. Hola. ¿Tienes problemas con tu swing? En la Academia Gol 86 y en el Club de Golpozo Blanco te damos la solución. Tanto a nivel particular, con clase de media hora, de una hora y bono de cuatro horas, como online, a través del WhatsApp 678-588-420. Nos avalan 16 años de experiencia. Te esperamos. ¿Quieren llevar los mejores zapatos en sus pies? ¿Los mejores zapatos cuando juegan al golf? Eco. Sin duda, los mejores zapatos para el golf y también para la vida. Para mujeres, para niños, para hombres, Eco es la marca suya de zapatos. Sin duda, no hay mejor ropa de golf que la de Glen Muir desde 1891. Por favor, disfruten de la mejor ropa de golf con Glen Muir. Sin duda, la mejor marca que hay en España y en todo el mundo, de material hecho a mano diseñado específicamente en España, hecho por los mejores artesanos en cuero que existen, Ofelia T. Ofelia T es un material hecho en España de la mejor calidad, con los mejores complementos para el golf y para cualquier actividad de la vida. ¿Necesitan muebles para su casa? ¿Necesitan todo tipo de muebles para su casa? Lo van a encontrar en Arte Noval, el mejor fabricante de muebles de Sonseca, de Toledo y uno de los mejores de España. Su página web, se la voy a decir, artenogal.com Visiten la página web de Arte Noval. ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger. Bryston, sin duda, las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf. Pero específicamente, la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. Arte Noval. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925 38 35 53 Whatsapp más 34 667 70 78 42 Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesassillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. ¿Quiere mejorar su juego? ¿Quiere mejorar su hándicap? Sin duda sea un lince y utiliza las maderas y los hierros, como yo, de lince. Del lince. Una marca prestigiosa de toda la vida que les va a dar ese punto para jugar bien al golf en todos los campos. Está buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho. Sin duda la mejor fábrica de mesas y sillas que existe. La van a encontrar en la página web de mesassillas.es Ahí van a encontrar todo lo que necesiten de mesas y sillas. Están buscando unas redes sociales virales, que les coloquen en internet, que vendan en internet. Una página web espectacular. Mi negocio web les va a dar toda esa posibilidad. ¿Por qué? Pues porque llegar a las redes mías personales, llegar a las de Conchingol Radio y Televisión, las de Arte Nogal, las de Río Cerezo, las de la fábrica de mesas y sillas, las de Pumobac 4, las de Green City Golf, las de Campamento de Fútbol.com, las de un largo etcétera de personas, que les va a dar un servicio espectacular. ¿Por qué? Porque somos un equipo familiar, mi mujer, mi hija y yo. Y les va a gustar. Están buscando una propiedad en Asturias, en Madrid, en Barcelona, en cualquier punto de España, incluso en cualquier punto del mundo. Centroi21 se lo va a dar. Y específicamente Centroi21 Antilla, con dos sedes en Madrid, les va a dar perfectamente ese servicio hasta si necesitan un campo de golf. Les voy a dar la página web, que es un poquito especial. Centroi21.es Barra Agencias, barra Antilla. Visítenla y ahí van a encontrar todo lo que necesiten. ¿Quiere llevar la mejor gorra, la mejor visera, el mejor sombrero de golf? La GIT. Es la mejor marca estadounidense y mundial, que le va a dar ese material que necesita para jugar al golf y para la vida en general. ¿Están queriendo aprender de golf? ¿Quieren conocer el golf latinoamericano y mundial? Hay una revista que les se lo va a dar. La revista se llama Soy Golfista. Y su página web, soygolfista.com.co.co, como dice mi amigo Rodrigo, su editor. En ella van a encontrar los mejores artículos, no solamente de golf, sino de muchas más cosas. Bueno, y a mí. Y yo no estoy escribiendo mal, a ustedes les gusta. Así que yo les agradecería que lean soygolfista.com.co. Y también mis artículos, que uno hace lo que puede. Oye, suscríbete a Coaching Gold Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf. Y por supuesto, a... ¡Ahí pica española! ¡Ahí lo tenemos! Alfredo, ¿tú escuchas y ves Coaching Gold Radio y Televisión? Claro. Espera, no es nada forzado, ¿eh? No, 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 por supuesto. Desde que nos conocimos ahí en Río Cerezo, lo tengo muy presente y lo veo cada vez que haces el programa. Muchas gracias, tío. Esto, ya ven, un megaprofesional ve y escucha Coaching Gold Radio y Televisión. Muchas gracias. Volvemos. Bueno, pues aquí estamos. Yo me he quedado... ¿Una misina corto? A 15, 20 metros de la bandera. Pero no suena igual. Me he quedado a 3 metros de green que a 15 metros de bandera. ¿Te has quedado a 3 metros de green? Eso, a 3 metros de green. Bueno, 3 metros muy largos, ¿eh? Pero bueno, ha sido por las bolas y tampoco me puedo quejar. He pegado aceptablemente bien y la idea es esa, ¿no? Aproch y pad y hacer 3. Y ahora buscar a pro y pad. Evidentemente, dependiendo del nivel de juego, te seguirán más. Tienes que hacer a lo mejor 3, 4 golpes, ¿vale? Pero buscar eso ahora, buscar un apro, intentar dejarlo lo más cerca posible, meter el pad y el siguiente. Que se puede intentar hacer el verde y se intenta, pero cuando... Hay veces que son complicados hacer los birdies. No es obligatorio hacer birdies. Lo obligatorio hacer birdies es para John Brown, para Tiger y esta gente que gana la pasta haciendo birdies. Si no hacen birdies, no ganan. Y yo, pero yo soy Jánica 36. Ya damos tiempo sin decir eso, ¿eh? Entonces, ¿ha fallado green? No pasa nada. Busca el apelot y el pad. ¿Que sale? Bien. ¿Al siguiente? ¿Que no sale? Pues no pasa nada. En el siguiente lo haces. Pues, como yo digo, las gallinas que entran por las que salen, una vez entran los birdies y otras veces no entran. Pero no comernos demasiado en la cabeza con hacer birdies, hacer birdies, hacer birdies. No, tú busca el pad del campo, que no está obligado a hacer birdies. Y cuando menos acuerdes, te van a salir los birdies. Por cierto, una cosa. Yo tengo Handicap 6. ¿Con cuánto tendría que jugar aquí? Con muy poco, ¿eh? Claro, por eso, por eso. No te sé decir, pero yo creo que a lo mejor debes de jugar con uno o con dos. Con uno o con dos. Vale. Pues en esto tienes que hacer a pro y pa. Pero claro, si tienes Handicap 36, ¿aquí juegas con...? Handicap 36, si eres caballero, juegas con un golpe por hoyo. 18. Sería 18. Y las señoras juegan con 11 por nueve hoyos. Lo digo porque a la competición que hacemos va a hacer un nuevo hoyo y yo sí me acuerdo. Y entonces hay dos hoyos en que reciben dos puntos. Se pueden hacer 5-5 y todo lo demás, cuatro. O sea, si juegas nueve hoyos aquí y eres un hombre, nueve es lo que... Exacto, Handicap 36, jugarías con nueve, nueve hoyos. Y las señoras pues juegan con 11. Vale. Bueno saberlo. Pues nada, oye, luego tenemos que arreglar el pique, que es algo que hay que seguir insistiendo, ¿verdad? Exacto, vamos a explicar cómo aprochar, ¿vale? Y vamos a ver ese montíbulo que hemos estado viendo porque hay que decir que los greeners están magníficos. Yo la verdad que la han llegado esta mañana y joder, mola ver un green así cuando llega. Bueno, me voy a poner aquí. Sí. Voy a... Estoy cruzando por línea de cámara, da igual. Vamos a buscar, vamos a jugar, hacerlo con un... Lo podemos hacer con un pichi, o incluso un nueve. Yo voy a hacer con un 52, ¿vale? Pero sí decir un poquito que siempre hay que tener en cuenta cuando aprovechamos la velocidad del green. ¿Por qué? Porque dependiendo de la velocidad del green vamos a trabajar un palo u otro, ya que vamos a botar casi siempre la bola al principio del green, ¿vale? Como hemos hablado antes, hemos visto aquí como un pez de montíbulo, ¿vale? Que hay que apoyarse ligeramente un poquito a la izquierda, ¿vale? En este tipo de golpes que tenemos, que ahora es un aprox, que estamos cuesta arriba, lo más importante es colocar el cuerpo con la pendiente. No buscar nosotros el nivel, sino colocarnos con la pendiente. ¿Qué es lo que tiene? Que eso lleva a que la cara del palo también se abre más. El ángulo del palo va a ser mayor que el que es si estuviésemos en plano, ¿vale? Entonces, quizás sería lo mejor, más recomendable usar más bien un 9, ya que el ángulo del palo se va a abrir y casi es un pichi más que un 9, ¿vale? ¿Vale? Vamos a colocarnos abriendo la puntera al pie izquierdo, echando el peso al pie izquierdo, colocando el cuerpo con la pendiente, haciendo una letra, yo se lo comento mucho a mi alumno, esta semana que hemos estado abrochando, una Y, ¿vale? Que vamos a montar con el palo y el brazo izquierdo en línea recta y con la mano derecha hacemos la Y, ¿vale? Y trabajando bastante lo que es el movimiento de hombros y pegando hacia la izquierda, de girando la parte izquierda del cuerpo. Y con la cadera ya casi girada, ¿no? Exacto, al abrir el pie un poquito nos hace que la cadera esté un poquito girada hacia la izquierda. Oye, muy bien. ¿No te ha cogido toda la caída que te tenía que coger? Ha caído un poquito al final. Vale, ahora yo lo tengo que hacer, pero... Metiéndola. Para evitar la parálisis no voy a pensar, ¿vale? Hazlo. Ya está explicado todo, ¿no? Ya está explicado. Pues tú ejecuta lo que tienes en tu cerebro. Exacto. Me voy a poner en condiciones, no voy a pensar demasiado. Perfecta. Y tenía que haberla dado un poquito más larga. El 9, ¿has cogido el pichi? No, no, he cogido el chan. Ah, encima, es que no me ha tenido, madre. Soy un tío de chan. Joder, ¿ves? Hubiese cogido el pichi y la metes. No, pero tenía que haber movido un poquito más, pero bueno, no está mal, ¿eh? Está bien, está bien. Vamos a patear, no se vayan. Venga. Volvemos a repetir el tema de arreglar el pique, ¿verdad? Venga, arreglamos el pique, un pique real, ¿vale? No esos que yo produco. Sí, sí, no, el producido por tu brazo. Lo mismo, ¿vale? En este caso, ¿vale? La bola entra por aquí y no sé si con la cámara se podrá ver, ¿vale? El pique se produce, no como lo hicimos el otro día, ¿no? Esta parte de aquí, que es donde está la arena, ¿vale? La hierba se ha quedado empotrada en la línea de la bola, ¿vale? Entonces, lo que hay que hacer es apretar aquí, levantar y traerse la hierba para acá. Claro. Y ahora ya levantamos de aquí un poco, un poco más de aquí y se queda. Dejarlo en la posición que estaba. Exacto, traerse la hierba que se ha ido para allá, traerse la para acá un poco. Y es importantísimo, además, porque si no, no podemos jugar los demás. Claro. Mira, y hay uno que no está bien arreglado. Sí. Tampoco pasa nada porque arreglamos los de otra gente, ¿vale? Porque, bueno, nos viene bien a nosotros también. Sí. Bueno, pateas, tienes dos bolas, pero la real ha sido esta, la primera. Exacto, esta es la primera, ¿vale? Y vamos a explicar un poco, por aquí, ¿no? Vamos a explicar un poco que, bueno, para qué sirve el grip cuando el grip a mano cambia, ¿vale? Ajá. Que, bueno, ayer lo comentaba en el torneo de profesionales de las mujeres que hemos tenido esta semana, estos días, aquí atrás. En Andalucía. En Andalucía. En el Guadalmina. En el Guadalmina. Estuve con Ignacio del Cubillo el otro día. Y comentaban eso, que se hacen mucho las manos, estaban usando muchas profesionales a mano cambiada. El principal objetivo de poner a mano cambiada, ¿vale? Es conseguir la línea. Cuando la mano izquierda, sobre todo para la diestra, ¿vale? La mano izquierda se usa poco, en el sentido que va mucho más en bloque. Entonces nos permite un mayor movimiento linear y sin manipular, que es un poco lo que nos pasa mucho cuando apretamos la mano derecha. Por lo que me gusta a mí, hacer el manejo de la bolita. Pues entonces, ¿qué pasa? Que a esta mano izquierda sea más en bloque, la ponemos abajo para que nos domine un poquito más y mantener mucho más el palo, mucho más en bloque y tener menos muñeca, menos acción de muñeca, ¿vale? Entonces, la mano derecha para arriba, para controlar un poco la fuerza, ¿vale? Y la mano izquierda, lo que nos va a dar, va a ser mucho más la línea, ¿vale? Para evitar que cuando tenemos las manos habituales, ¿vale? Posición general, el poder manipular o hacer cosas. Se tiene esa tendencia, se tiene esa tendencia. Exacto. Eso es lo que nos ayuda a las manos cambiar. Vamos a hacer un pad de las dos maneras, ¿vale? Nos ponemos aquí. Vamos a ver si llega la cámara, que no ha llegado todavía. A ver si va llegando. Vamos a hacer el primero, un grino normal, que es el que yo estoy usando ahora, ¿vale? Apoyamos, nos apoyamos un poquito, hay una manchita que hay ahí, un poquito el borde izquierdo. Visualizamos, intentamos ver la línea que quiere hacer la bola, que eso es importante, intentar visualizar esa línea que tiene que hacer la bola. Y buscamos siempre los dos pads. Oye, qué caída, ¿no? Espectacular. Joder, cómo ha caído, ¿eh? Mira, a ver ahora la mano cambiada. Y ahora nos colocamos a mano cambiada. Pues la has tirado mejor. Voy a tirar una mano cambiada, espera. Venga. Pues no lo he hecho en mi vida. Ya me estoy poniendo... Mira que sí, esa es la solución de tu... Mal juego, no, no creo. No sé ni cómo cogerlo, macho. Pues la izquierda arriba, la derecha arriba, el que es raro. Resulta, ¿eh? Es raro, que sí. El resulta raro. Pero lo que haces es eso, ir un poquito más en bloque, ¿ves? Y conseguir que la línea de la bola sea un poquito más buena. Resulta espectacularmente raro poder coger la... Las manos a robar, ¿eh? Sí. Sí, pero manda la mano derecha y no se mueve. ¿Has visto? Ahí no has tenido tanta manipulación. Sí. Dices, está la urina en el lento. Pero la mando a Soria. Es uno de los problemas que tiene. La mano es cambiada. Sí, le pega mucho mejor. Es que el control de fuerza al principio cuesta mucho, ¿vale? Pero bueno, al final como todo, ¿no? Mientras más practico, más suerte tengo. Vamos a intentar meter la mano cambiada. Pero ahora ya la he cogido bien. Tres. Mucho más cómodo. ¿A que sí? Resulta raro. Yo estuve mucho tiempo. Pero hace la línea mucho mejor. Yo estuve mucho tiempo porque tuve unos Gs en la mano derecha y hice de todo, ¿vale? Para patear. E intentar meter los pads de un metro para abajo, ¿eh? Aunque parezca mentira. Sí, a veces es ahí donde está el problema, ¿eh? Y tuve mucho tiempo pateando a manos cambiadas para conseguir eso, un poquito de línea. Pero es verdad que me costaba un poquito controlar la fuerza. Es que va con mucha más fuerza, ¿eh? Oye, dos de dos. No está mal. Pues me voy a pasar a la mano cambiada, señores. Después de lo que me has hecho, a mano cambiada. A mano cambiada. No, porque es que va mucho mejor la línea. Sí, es una manera de solucionar cuando incluso estás en mitad de un recorrido. Decir, joder, estoy ahí, que no saco la bola donde quiero, que me está costando, solución rápida, cambio las manos y acercar la bola al hoyo. Es muy importante, aunque parezca un poco... No, coño, yo que quiero meter la bola. Vamos a ver. Busca la línea, la fuerza para que la bola llegue al hoyo, acercar la bola al hoyo, que es lo que yo le llamo acercar la bola al hoyo, que llegue la bola. Que en caso que no entre, porque no vamos a acertar con la línea, que es normal, 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 ¿vale? Que se quede cerca, que se quede a una cuarta, que se quede a dos cuartas, que no nos compliquemos la vida haciendo tres pads. Que si en nueve hoyos miramos las veces que hacemos tres pads, esos son golpes de más fáciles que se nos podemos reducir en una tarjeta y que podemos mejorar nuestros hándicas. Yo toda la vida he estado jugando así, el pad. Y al ponerlo aquí, vibra. Hay que tener mucho cuidado porque vibra. Acabo de darme cuenta que en esta posición es mucho más sencillo y no se puede hacer ninguna vibración. Exacto. Porque el pulgar está sujetando perfectamente y además la línea del brazo va perfecta. Exacto. Con lo cual, lo que pasa es lo que dices tú, a un pad de cinco metros igual lo manda a Soria porque no coges la distancia todavía. Bueno, pero es cuestión de eso, de buscar la sensación de acercar la bola al hoyo, de esa manera vamos a conseguir mucha más sensación y mucho más control del pad. Pues vamos a la mano cambiada. Oye, jugamos... Un par de hoyitos desde el lago, el hoyo este de 68 metros, el hoyo 8. Vale. Y jugamos el lago, donde vamos a hacer cosas interesantes en ese lago. Venga, sí. Esto y luego hay el torneo de la liga de principiantes, que la verdad es que está muy divertido. Yo pido excusas aquí por no haber podido grabar el sábado porque había tanta gente que no hemos podido venir más que el domingo. Pero bueno, se lo debemos para la final. Y luego tenemos un fitting de Wilson que resultó muy interesante. Tuvo mucho éxito, aunque estaba un poco corto de palos de lo que venía, porque todavía no se lo habían mandado. Exacto. A Jorge Querer. Hay novedades este año en Wilson. Pues todo eso les queda por delante, así que no se vayan, ¿vale? Hasta ahora, volvemos. ¡Gracias! 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 No tengo mucha reina. Sufriendo, por lo menos no tengo mucha reina. Ahí teníamos muy buenas salidas. Yo no hay línea constante. Yo suele ser bastante regular. Yo muy bien. Sí, sí, va bien. Más el tiempo acompaño. Está en una temperatura ideal. Y bueno, va a ser un día estupendo. Y eso haces igual que el mío. Sí, sí, sí. Muchos años en Madrid. Vosotros dos sois unos valientes, jugáis sin ti. ¿Y eso? Yo me prefiero dos cuartos. Sí, ¿no? Sí, sí. Me hace variar un poco el golpe. Sí, sí. O sea, lo tienes controlado. ¿Y tú? Yo, porque, digo, tendré que aprender a dar ese ti. Que como la tiro, mucho hierba. Digo, pues más vale ir. Ya cogiendo la rutina. Claro, claro. Oye, cada uno tiene su manera de jugar. Yo me acostumbrado con ti. Siempre utilizo el ti. Mismo que no haya alfombrilla, suelo ponerlo en el ti champán. Sí, yo también. Yo prefiero utilizar el ti. Es una ventaja que te da el reglamento. Sí. Sí, sí. Pero es verdad que cada uno lo sabe. Nos vamos viendo, ¿vale? Muy bien. Gracias. Gracias. Aquí estamos en uno de los partidos con Pablo, Ángel y Adolfo. Y una toma falsa que nos ha salido. ¿Qué tal os ha ido? Bueno, no ha ido mal. Lo que pasa es que ha habido ahí un par de... Tú has tenido el golpe del día, macho. Todo el mundo es pendiente. Pero vamos, no ha ido mal. Quitando eso del árbol, no ha ido muy mal. Se te ha enganchado al final el árbol, ¿no? No sabemos dónde está. Ha desaparecido, se ha desintegrado. Estábamos cerca y creo que no ha caído. Eso pasa muchas veces, ¿verdad? Ahora mismo no hay una encina, un naranja. ¿Ah, sí? Sí, bueno. Pero está en naranja. ¿Qué tal, Ángel? Pues no ha ido mal del todo. En el último yo he querido arriesgar y ya he caído el agua. Entonces ahí es donde he perdido. Se fastidió, ¿no? Un poco más. Pero bueno, bien. Hemos pasado buena tarde. He jugado con dos que no los conocía. Hemos echado un rato estupendo. Y bueno, sí, eso es lo importante. Los golpes ya vendrán. ¿Y tú, Pablo, qué tal? Yo, pues la verdad es que para los cuatro meses o algo así que llevo jugando. Contento. Pero empecé con un tres. Y después con un uno y hacer cuatro más hasta invocar, ahí ya me he desesperado. Había pensado jugar mejor, pero es normal que falle tanto y es que esto es muy difícil. Todos creemos que vamos a ser Tiger Woods, pero nos queda un poco de tiempo y ya veremos. Bueno, el caso es que os habéis pasado una tarde estupenda, ¿no? Sí, os habéis pasado muy bien. Hemos hecho un rato estupendo y ya está. Bueno, pues ya está. Pues nada. Hasta luego. Hasta luego. Al siguiente partido y os vemos en la siguiente, en la final, ¿no? Ya, claro. Si, claro. Vamos, claro. Venga. Gracias. Hasta luego. 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 Como verán, tenemos las medidas de seguridad, el liquidito, luego pago una ronda. ¿Qué tal os ha ido? ¿Acabáis ahora mismo el hoyo 9? Sí, está bien. Yo diría que bien. Ricardo es el que se ha salido. Bueno, eso no lo he dicho. José Ramón, Ricardo, María Purificación y Paco. Paco es un crack, yo lo veo muy a menudo. Es un crack el tío. Pero cuando hay torneo, el crack se viene para abajo. Pues nada, pero ha ido bien, ¿no? Yo he sido un espectáculo total hoy. Sí. Lo que no he hecho nunca, lo he hecho hoy, perfecto. Pues ahí ya se han arreglado unos golpes complicadísimos y los has sacado adelante. Muy bien. Ricardo, ¿qué tal? Pues mal sabor de boca, porque más o menos ha ido la tarde medio bien, pero aquí al final la hemos fastidiado un poco. Ah, ya por Dios. Pero bueno, con ganas de que vuelva al siguiente torneo, la siguiente partida. ¿Y tú, José Ramón? Sí, no, la verdad es que no ha estado mal. Hemos acabado con un tres. Oye. Sí, está bien, está bien. Pero bueno, te decía que Ricardo, la verdad que da gusto cuando vas con la gente joven, como le da esto del gol. Y bueno, la verdad que contento de compartir el día de hoy con los compañeros. Pues tú también eres joven. Bueno, ahí estoy. Ahí estás, ¿no? Bueno, pues este es el final de vuestro, pero nos queda un partido. Vamos a ir a grabarlo ahora. Y oye, ¿y os apuntaríais a grabar un día de estos el hoyo de RAN aquí? Que lo vamos a intentar. Ella, que ya lleva medio... Lo vamos a intentar, tirar y a ver si lo conseguimos. ¿Ya, ya, ya? ¿Ha visto el suyo? ¿Ha visto el suyo? No. ¿No lo has visto? Ah, ahora sí, sí, lo he visto en directo. ¿Medio hoyo de RAN? Sí, sí. No lo has visto cada una, pero... Bueno, ha sido... Pero bueno, si nos tenemos que atrevernos, venimos y... Venga, pues es un trato. Coordinamos. Ahora, ahora volvemos. Aquí estamos en el último partido de la tarde, ¿verdad? Con Gerardo, Hilario y José Fernando, grabando por segunda vez. Porque la primera ha grabado, pero no ha grabado el sonido. Bueno, ¿qué tal os ha ido este final? A ti de maravilla. Por las dos veces que te hemos grabado, has hecho tres. Estoy contentísimo. No, hice cuatro, pero bueno. Estoy muy contento, muy contento. Un buen día. ¿Vosotros qué tal? Yo al agua, la primera. No se me queda un más. Esto es de lo que cabe. Y yo me he ido demasiado. Y luego ha habido ahí un... Pero la has arreglado. La he arreglado después, pero ha habido ahí un rebote que se ha ido, ya ves tú. Pero luego, bueno, luego nos capamos más, aquí. Bueno, es importante. La tarde bien. Sí, muy bien. Y el tiempo que nos ha acompañado. Muy bien, muy bien. Al final es eso, ¿no? Hay veces que sale todo bien, hay veces que no sale, pero... Ya está. Sale el rato. Y siempre se queda alguno un golpe, ¿verdad? Que habéis tenido un buen golpe, uno. Que se queda para recordar. Pues ya está. Y el malo también te acuerda. Sí, ese es el problema. Cuando te quedas corto, que te quedes corto en uno. Me he quedado en uno, a dos centímetros. A poco, a poco. Muy cerquita. Muy bien. Esa o golf, ¿eh? Sí. Vamos a intentar hacer el hoyo este, aquí, a los John Run. Vamos a ver si os animáis. Venga. Esta semana queremos hacerlo, lo diremos. Y el que quiera que se venga a probar suerte, ¿vale? Vale, vale. Sin problema. Pero es que yo creo que no hay nadie en Pozo Blanco que pase eso... ...votando cuatro o cinco veces, ¿eh? Yo tengo un saco de bolas. Voy a probar primero y luego ya veremos. Yo le voy a traer una de mis hijas, que es de goma, espuma. Esa es buena. Qué difícil es eso que vimos, madre mía. Pero y luego la curva. No, eso no. La curva no. Con que llegue hasta aquí ya es suficiente. Pero yo también la falla. Hombre, falla todo el mundo. Ves algunas cosas que tú dices, ¿cómo? No me lo explico. Pero luego ves algunos drives que son 250 a 300 metros, que los chicas clavan. 250 de media. Lo que no llego a entender es el speed. El backspin. Sí. Ese tiene que ser dificilísimo. Sí, te lo va a enseñar. Sí, sí. Sí, sí. Es muy fácil, ¿eh? Sí, será darle abajo para que la bola lleve su rotación, pero... Y la posición de la bola en el pie, al pie. Y que luego ruede al revés. Lo veo tan difícil. Pero tú, ¿qué tienes? ¿La bola larga o corta cuando juegas? ¿Te pasas o no llegas cuando tiras? Algunas veces me paso y otras veces no llego. Que estás jugando por la traqueta. Ah, pues vamos. Entonces ya nos echan, que van a salir. Hasta luego, fin del programa. Y gracias. Bienvenidos, bienvenidos a Coaching Gold Radio y Televisión. Aquí estamos al final del programa con lo que habíamos amenazado. Un fitting que ha venido a hacer Wilson por culpa de este loco, José Miguel. A ver, mantente la distancia de seguridad. Un palo. Jorge, Jorge Quereor, ¿qué tal estás? Muy bien. Aquí de visita... No se te veía la cara, tío. Ah, perdón, perdón. Aquí de visita por estas tierras. A ver a José Miguel, que siempre es un placer. Y bueno, hoy tenemos la agenda llena y veremos si podemos ayudar un poco a sus jugadores. Yo creo que sí. Yo lo voy a probar, ¿eh? Lo voy a probar alguno. Esto... Cuéntanos, ¿qué material nuevo tienes? ¿Has traído una exposición amplia? Bueno, nosotros, Wilson, cambiamos cada dos años el producto, nuestro ciclo de productos de dos años. Entonces, lo que hacemos es cambiamos media colección anualmente, por decirlo de alguna manera. Y entonces, este año lo que venimos cambiando es la parte media de nuestra gama de productos. Lo que era la antigua gama de D7, que es la que está para jugadores, digamos, entre 15 y 30 de Handicap. Lo hemos sustituido por la nueva gama de 9. Y luego hemos cambiado en la parte de jugadores de Handicap bajo, los V6, que ha sido un palo que ha estado con nosotros ya prácticamente cuatro años, por el modelo CB, que la verdad es que es un modelo más pensado para Handicap muy bajo, jugadores profesionales. ¿Eseñanos los que se vean? No los tengo. Ah, bueno. Claro, es que... Es que hemos anticipado, hemos anticipado a los de exposición. Estaban limitados en modelo nuevo. Sí, es verdad, pero bueno. Los tendremos ahora muy pronto. Pues ya se ha estado el traerlo la próxima vez. Sí, eso por supuesto. Pero que hagas más calortito. La gente de Maga de Amacho ve 8 grados y se asustan un poco. Dí que sí, dí que sí. Por luego. Y porque no tenía más romba, que si no me la he hecho, el gorrito de la nama da vergüenza. Pero está... Y todo grave, no hace aire que no se está mal, ¿eh? No, no se está mal, no se está mal. Para que no haya suficiente luz, pero bueno. Pero va a sostar para nosotros, para iluminar el día, hombre. Dí que sí. Dí que sí, tú ahí ha quedado muy bonito. La verdad es que se está muy bien. Cuéntanos más cosas de Wilson, que este se pone a hacer 100 tonterías y la liamos. Bueno, ¿qué más cosas queréis que os cuente? Bueno, la verdad es que ha sido un año complicado, como ya hablábamos en el programa, pero ha cambiado bastante la cosa. La verdad es que en aquel momento que estábamos todavía confinados estaba siendo complicado y muy duro. El verano ha sido bastante bueno. La verdad es que los jugadores tenían muchas ganas de jugar. Ha habido muchísima competición a nivel amateur en toda España y se ha movido muchísimo el mercado y se han movido mucho los jugadores. Y sobre todo buenas noticias para nuestro deporte y es que está creciendo el número de licencias y el número de federados. Y la verdad es que la iniciación, José Miguel te podrá decir, pero yo todos los clubes que estoy visitando, a nivel cursos de iniciación y gente que está empezando, y mucha gente que se dejó el golf de joven y que ahora vuelve. Porque lo que está claro es que este es un deporte de aire libre, que es un deporte sano, que aunque juegues con tres personas más, nunca tienes contacto con ellos. Salvo que te enfades con ellos y llegues a la zona. Salvo que te enfades. Va el palo, va el palo ante gran mano. Creo también que las federaciones han tomado decisiones adecuadas en el sentido de que no haya que rastrillar, que la bandera se deje. O sea, hay cero contacto, hombre, no hay cero riesgo de contagio, pero yo creo que es muy, muy pequeño y la gente se ha dado cuenta. Y estamos, pues bueno, a nivel de iniciación muy contentos y muy bien y a nivel de gente que está retomando este deporte. También se está notando, lo que pasa es que, claro, recuperar tres o cuatro meses que hemos estado parados, pues siempre es complicado. Pero sí que no está tan mal la cosa y a nivel mundial yo creo que el golf está creciendo en todos los países. Y bueno, esperemos que esto se mantenga y sobre todo que el año que viene con todos estos nuevos federados y con toda esta gente que está empezando sea un año muy bueno. Sí, desde luego mejor que el 2020 yo creo que será, ¿eh? Bueno, mejor que el 2020 para todo va a ser seguro. Va a ser mejor. Bueno, pues lo dejamos ahí. Si quieres, oye, aparece en los programas, ya lo dijimos la otra vez de vez en cuando. Perfecto. Si te quieres anunciar no tiene más que decirlo. Eso lo sé. Ahí lo dejo, va, ¿eh? Ahí lo dejo caer, pero ahora ya lo atacaré. Ya sabéis que estos años, este año la cosa está muy cerrada para todas esas cosas. Bueno, ya llegará el momento y si no tendrá que ser otra marca, desgraciadamente. Pues sí. Hasta aquí hemos llegado hoy. Han tenido por delante un poco de liga de iniciación, ahora un poquito de fitting, o al revés, porque todavía no lo hemos montado y no sabemos cómo va. Pero nos tienen que ver, en dos o tres días estamos aquí de nuevo. Y gracias por aguantarnos, aguantarme. Gracias, hasta luego, chao. Como siempre, con un inguión muy previsto anteriormente y teniéndolo muy presente desde hacía horas. ¡Vaya por Dios! Ahora queda mejor. Tienes que entrevistar a los de atrás porque si no sí que van a ir presionados. Sí, sí, ya se tienen que ir. Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España. Y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas, comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, haciendo toda la ruta de España y Portugal, vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Gold actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera. Y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia. Y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa, e incluso Turquía, que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta, tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Gold Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión.